Otra de las formas de funches que empatamos es el funche alineado. Lleva pimentón, cebolla, hay dulce, cebollín, ajo. Entonces vamos a comenzar picando los aliños. Ese funche se acostuma con pescados fritos. Es un plato típico de este pueblo. Ya picamos el ají, estamos picando el pimentón. Ahora voy a picar cilantro. Ajo le voy a echar cilantro. Por último el ajo, hay que pelarlo y machucarlo. Estoy machucando el sal con el coco, porque se me quedó la piedra en la casa. Se queda machucadito. Voy a montar caldero. Ahora le voy a echar el agua. Está bueno. Ahora le voy a agregar la sal. Tiene que esperar a que hierva. Voy a estar hirviendo el agua. Vamos a sacarle un poquito de agua. Ahora voy a agregarle la harina. Estoy quedando de los aliños. El agua que les saqué. Bueno, ya esto está listo. Ya lo vamos a hacer en el plato. Yo le pido a la gente que trate por todo lo posible, que no se pierda la tradición. Así como las hallacas, los dulces de melón, los dulces de lechosas, el dulce de colifo. No se pierdan esas tradiciones. Así como en diciembre, no faltan las hallacas, no faltan los dulces, no faltan el pan de jamón. Esto tampoco debe faltar. Ay, Dios mío.